Hola que tal, CarlGlaners, chicas, chicas de YouTube Aquí hay Jaime, vengan comentando a veces, es CarlGram Y como pueden ver, soy el hombre en llamas Pero no caras Ay, Dios mío No sé que acabo de hacer Pero creo que esto me va a doler ¿Por qué me va a doler? Porque aquí está un puto dragón Aquí está un pinche dragoncito El cual me hace daño ¿Saben qué? Vamos a utilizar magia A la verta No me importa Que me vaya Ah, no mames, con juración Ahí está No me importa Que me cueste Demasiado Pero Vamos a utilizar magia ¿Dónde estás, hijo de la riata? Hola, putito Véngase, véngase, véngase Yo también tengo esto Y tengo regeneración, eh Che, curo ¡Órale, puto! Véngase Vente, vente, vente Órale, güey Órale, ¿sabes? Esto te hace daño ¿Eh? Ok, eso yo voy a hacer daño A mí Vaya madres Vaya madres Vaya madres Vaya madres Órale, güey Vente, hijo de la riata Vente, cabrón Vaya madres ¿Saben qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, esta madre Inspira Inspira mucho miedo A la verga ¿Dónde ves? No te vayas, hijo de la chingada Viene por acá Viene por acá ¡Maldita madre! Órale, puto Órale Putito Vente, cabrón Vente No sé qué Qué debo de hacer Para que Este hijo de la chingada Aquí estoy, cabrón Órale, güey Necesito tu poder, cabrón Vente No me importa, güey Vente Puta madre ¿Cómo me chingo Esta cara de riata? ¿Cómo me duele De chingar? Estos gritos Vamos a dejar Nada más Este Y lo demás Nos lo vamos a dejar Con una espada ¿No lo creen? Ah, mientras Ok, este no me conviene Este tampoco Se supone que Estos güeyes Órale, hijo de la chingada Órale, cabrón Órale, órale ¡Ah! ¿Ese güey Me puede Morder? ¿Cómo que Ese güey es Me reto Me puede Morder? ¡Ah! Que me quemó Órale, cabrón ¿Saben qué? Vamos a Agarrar esta Esta no Esta igual es un arc, ¿no? No, a la verga Vamos a Vamos a agarrar Estas dos Órale, hijos de la chingada A la verga No hay No hay pedo No hay pedo No hay pedo Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá ¿Dónde está Hijo de la Reta? Órale, cabrón Órale Órale, órale Puta madre Yo creo que Mejor Agarro este O sea ¿Cómo que este cabrón Me aplasta? ¿Cómo puedo hacer eso? ¡No mamen! O sea Ay, cabrón Se supone que ahorita Yo tengo A la vieja Que me tiene que ayudar Oh, ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo No, no, no Vamos a cambiar El grito Vamos a poner Este grito Vamos a poner Una restauración Y vámonos A Este Órale, cabrón Órale Órale No importa No hay pedo, güey Yo tengo magia Tú tienes eso Órale, cabrón Órale, cabrón Yo tengo magia, güey ¿Tú qué tienes? No, ¿saben qué? Sí voy a Cambiar este El grito A esta No, no No me Órale, verga Órale, cabrón Órale, güey No me importa, cabrón Puta madre Quiero que te vengas Hijo de la riata Se supone que tengo Una de cano Qué mamá Qué huevos Con esa pinche vieja Ay, no le atacas Cabrón Ay Puta madre ¿Dónde estás? Ah, tú eres mi vieja Guabo Entre tú y yo Hay que partir a la madre Ahí sí te llega Putito No hay bronca No hay bronca No hay bronca Órale Yo aguanto Todo lo que quieres Hijo de la chingada Pero ese vieja Lo dudo Órale Deja que Dejate que Dieta, no cabrón Órale, puto Órale, cabrón Órale 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 Ok Y ahora vamos bajando Y ahora vamos bajando Ya casi lo mato Se supone que Si mato a este pendejo Tengo nuevos poderes ¿No cabrones? Órale, cabrón Órale, órale Ok Me debo de Arrejar A huevo Ok, ok, ok Llevamos como Por la mitad Eso, eso es bueno Van a decir No mames cabrón Un pinto video De cómo se mata un dragón Pues aunque No lo crean cabrones Yo, Jaime Game Estoy matando un dragón ¿Dónde está Esta cara de riota? Ahí estás Hola cabrón Órale 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 Bájale De huevos Bájale De huevos Bájale Ya casi Casi Ya estamos a mitad Cabrones Ya estamos a mitad Ya casi Mato A esa cara De verga Órale Cabrón No hay pedo No hay pedo Órale Cabrón Órale Híjole de chingada Órale Ven Ven Esma más fuerte No saputito No saputito Ahí te alcanzo Órale No hay bronca Órale 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 Cabrón Bájate Hijo De reta Van a decir En mi casa Esta madre Qué pedo Con esta Güey Con quién Se está Pareando Estoy Pareando Con un puto Dragón Órale Hijo De chingada Mi carnet Ya arrancó Su camioneta Órale Güey Órale Órale Cabrón Vaya Madres ¿Dónde vas a caer De verga? Hay pinche cara De verga Ay Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo ¿Dónde está? Ah Se estrelló A mí no Qué pedo No mames No mames No mames No 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 Vamos a comer Esa pinche vieja Ya Esa pinche chamaca Ya Ya perogallo Creo que sí Ya perogallo Esa pinche chamaca Ah No hay pedo Ya está ya Ok Tengo Posición de magia débil Ah No mames Esta no es Esa magia débil Ah no Magia débil Esa es un Venaná ¿Qué? Sí No hay bronca Ah Esto sí Es Posición de magia menor No hay bronca Ahí está Vale Verga Orale cabrón Orale güey No hay pedo güey Yo tengo Yo tengo Lo que tú buscas Vamos a guaglar aquí Porque Por lo general En este momento Es cuando Yo suelo morir Pero creo que Este pendejo Va a ser El que Va Que le decije Por lo general Cuando estoy a punto De chingarme algo Suelo morir Pero bueno ¿Dónde está ese güey? ¿Cómo? O sea O sea ¿Qué pedo? ¿Qué mamadas son estas? A ver Cargar O sea ¿Qué mamadas son estas? ¿Saben qué? Ahorita vengo Y que se ve chingada O a ver Se supone que Debo de aparecer Enfrente De A huevo Ahí sí Orale cabrón Orale Muérese Aguanten Pero no tantito Ahora sí Disculpen Es que mi papá Me vino a hablar Pero no pedo Vámonos a comer Vámonos a comer No restancias Si tengo Esto Ni pedo Vamos a comer Un poquito Porque no mamen Este cabrón Nos va Nos está rompiendo Ah ya era Nada más era eso ¿Saben qué? Ah puta madre Ok Este güey y yo Andamos Creo que en las mismas Creo que si Creo que si Me lo agarro No Es mala idea Eso Es mala idea Puta madre Es que no tengo Muchas cosas ¿Qué? ¿Dónde está? Tragón ¿Dónde está El puto Tragón ¿Dónde está? O sea Tengo que reiniciar Esto vayas veces O sea Tengo que agarrar Reinicié Cargar Cargar la partida Aquí Para ¿Qué pedo con el puto? ¿Vas a empezar? Para el puto O sea Esta verga O sea Que pedo Que me mata Me lleva el chile Ok No No tengo poción de magia ¿Verdad? Pociones Congelador Poción de resistencia Poción de magia adicional Bueno ahí está Ok No más tengo eso Comida Ok Ya me di cuenta Que era La pendeja Esto no es Ya me di cuenta Que era carne Esa que me sube más Así que Y ahora Adelante Pura pinche carne Pero saben que Igual voy a confiar Voy a cambiar El grito A este Cúrate puto Cúrate No mames 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 Corre 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 Espero que se niegue Igual no se recupere Ahí no mames Ahí no me daña 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 Puta madre Es que necesito Recuperar Tanto magia Recuperando mi tecna magia No hay pedo Si Jaime que puto eres Ya muere tu cara de verga Puta madre Ensayo es que también pinche chamaco Paco se murió Paco se murió Paco se murió Inches mujeres porque mueren primero Osea Aguanten Que pedo Osea que pedo Cargar Espero que ahora no me interrumpa mi hermano No mames camina de puto Camina de camina de que me corre 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 Ahí esta Aguanten Ok Año madres Osea también Para que pendejos Quiero Ok Aquí es donde Voy a dar el puto dragón Puta madre Osea Aquí mientras que el dragón quiere Lo vamos a matar ¿Verdad? Año madres Ok Ahora era putito Ok ¿Saben qué? Yo creo que aquí es Donde Debo de comer Un chingo Es que Lo bajé hace rato Porque no boraba Pero ahorita Ya bueno Y desgraciado Ok ¿Esto qué me quedan? De la luz Esa de diabrillo Y esto que causa Magia Descubrir Ok Puta madre Esa comida Yo no me tengo esto Porque menos tengo esto Restauración Osea tengo este No Mejor vamos a Seguimos en negrito Poderes Vamos a usar Este igual Absorbo 50% De la magia De hechizos Hostiles Ok No mames No gritos Ahí está Restauración Ahí está Conjuración No está Esta chingadera No No Es que No 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 tengo tanta magia Corre 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 Órale Puto Ay no mames Era ese Corre 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 Puta madre Por qué cambia Rush Osea Que pedo Osea Conmigo Me prendo Dos pinches Este Y los nombres Este wey Ay no se es mamón No 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 Ah no se cargar Osea hasta Me prendo Los nombres A estos weyes Que pedo Conmigo Osea Aguanta Puto Ahí Tien Ahí tengo Poca arma No Pues aquí vamos A comer Se supone Que si Como En este momento Mi vida Va a aumentar Ok Tu no Tienes Se supone Que si como En este momento Mi vida Aumentara Bueno Yo tengo La mitad Vamonos a magia Vamonos a gritos Vamos a poner Este Exactamente Ok Pero corre Puto Corre 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 Ahí está 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 No hayけど No hay pedo 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 Bueno Quítate de ahí Cabrón Que te estás comiendo No hay bronca No hay bronca No me ve A huevo A huevo O sea Con que Consiga toda mi vida O no toda para si Mi vida Este wey nada mas me anda cazando A ver que hubo putito Ahora wey Necesito por lo menos Mi tecna magia para desmadrarme A este puto Ya la verga Pero vete pa atras Vete pa atras No mames No mames No mames Que pedo O sea Que onda con este Cobra de amigo Que no me deja Chingada Ya llevo 20 minutos Tratando de matarme A este hijo de la chingada Ah cabrón Ya le tengo 20 minutos Tratando de chingar A este hijo de la verga Y no se deja Ok Tu que tienes Ahora wey No hay pedo Pero Ah puta madre O sea Comida wey No mames Necesito Que Soy conjurador No me No ofrezo nada Ahí esta Magia Pero Lo damas Comida Ya lo tengo Puta madre Esto Van a decir No mames Jaime ¿Cómo eres Es de pedo? Ya lo sé Cabrones Necesito por lo menos Con esta mamada A montarme Un poquito Más Un poquito Arriba De Ahí esta Ya con Nada mas Tengo que esperar A lo de la magia O sea No tengo que ser Pendejo tantito Sin que 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 pedo ¿Por qué me abajó la magia? Digo ¿Por qué me abajó la salud? Este video va a quedar Un poquito grandote No hay pedo No hay pedo Tengo que chingar A este hijo de la riata Ya casi Casi Me lo chingo Mientras que no se mueva Ese wey de ahí No hay pedo No te muevas Wey Ya que si me recupero Toda mi magia Van a decir No mames Aprovecha el bug Ya lo sé Ya lo sé Tengo que aprovechar El bug Tengo que aprovechar El bug No voy a conjuración Porque Me baja Mucho la magia Y en magia No tengo mucha Ok Así que Ahorita otro poquito Aguanten Carnal Estas aguantan Vara Estas aguantan Varilla Y que yo me voy a preocupar Carnal Ok Llamero 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 Ese wey no tiene Tanta magia Ya la verga Uh Ahora nigga Uh Corre Corre hacia atrás Pero corre nigga Corre 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 Ahora putito Vente 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 No hay bronca No hay bronca Ahora puto Órale Órale cabrón Órale güey Vente cabrón Vente No hay No Ok Órale cabrón Órale No mames No mames Puta madre Saben que Ahorita regreso Cuando me haiga chingándose Cade de arriata Que pedo chicos Creo que ya encontré La combinación Perfecta Chispitas Y curación Nada más que ahorita Estoy esperando A que me cura Completamente Porque si no Este güey Me va Me va a chingar Y a que se rellene Un poquito de magia Perdón Este es un Juego Bueno Este es un gameplay De guerra Un gameplay De combate Quise hacer Esto Porque La neta Ahí está Ahí está Ahí está Muérete O sea A punto Güey Ok Ya me dio compasión Yo creo que este güey Se debe de matar Como se debe de matar A un verdadero guerrero Ah cabrón Estoy a mordes Ahora el cabrón Ya A la verga Ah no mames Pinche sádico ¿Eh? Este Este güey y yo Este güey y yo Ya éramos viejos Amigos Se supone que aquí Yo tengo que Observar Sus poderes ¿No? A huevo Y aquí está Un nuevo grito ¿Eh? ¿Qué hubo? No sé por qué Se pone así Ok Yo voy a aprender Este nuevo grito Palabras Aprender Charca Ok Ese es Mi nuevo grito Ay pobrecito Ay pobrecito En serio Tengo un nuevo grito A ver Magia Magia Dice Gritos Las almas Las almas Las almas El dragón Son necesarios Para desbloquear Los gritos Aceptar Tu aliento Tu aliento Es el invierno Y tu Es una ventisca Ok Ya ves Ya ves Las almas Las almas Para correr Pero bueno Hasta aquí Llevo yo Este Estuvo Estuvo emocionante Esto Ya tengo Nuevos poderes Yo creo que Voy a ir A Por si Yo creo que Voy a ir A Este A aprender Nuevas cosas Hermanos Esta chispita Esta cabrón Ya me di cuenta Que hay puto Chispitas Ok Oigan Algo chingón Destrucción Chispitas Y este Y chachón Chachón Toma Un doble ataque Pero bueno Yo creo que Aquí les hago Esta gran Pre Espero que Se estén Pasando chingón Espero que Les haya gustado Pero Antes que nada Después de esto Aguilaré Este Esta partida Y pues ahí Nos vemos Bye bye